Mortal resultó el accidente registrado en la carretera costera federal 200 tramo Morro Ayutla, Bahías de Huatulco. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 293 más 200 presuntamente cuando el conductor de un vehículo tipo Buick con placas de circulación de Oaxaca volcó por exceso de velocidad y después chocó con la parte frontal del autobús que transportaba a personal de Fonatur rumbo a Santiago Astata. El auto particular quedó destrozado y dentro fallecieron prensados el conductor Celso Ruiz Palacios de 79 años y una mujer de aproximadamente 24 años de edad no identificada. Tres personas más resultaron lesionadas y el personal paramédico de Cruz Roja se encargó de trasladarlos a Huatulco para su atención médica. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades. Con información de MBM Televisión.